expectación entre poblanos causa anuncio del juego del calamar se prevé regreso a clases en 2022 joven mujer finge su secuestro el gobierno analiza permitir trámites y servicios en centros comerciales esperan derrama económica en el buen fin inversión en construcción de restaurantes anuncia canirac amm noticias acontecimientos tendencias protagonistas sucesos que harán historia amm noticias hechos acciones palabras de primera mano con el interés de informarte formando criterios las siglas de la información amm noticias que tal muy buenas tardes bienvenidos a amm noticias su servidor juan carlos camacho le invita y le agradece su compañía le invita a que se quede la próxima hora con toda la información que tenemos además de una entrevista que ya la estarán viendo en el siguiente bloque una propuesta muy interesante una propuesta musical además de llevar la literatura y todo esto bueno no quiero adelantar pero qué bueno que nos acompañe una vez más agradecemos el acompañamiento que nos brinda y pues bienvenidos a la información aquí en amm noticias iraís si es muy buenas tardes juan carlos hoy miércoles ya 20 de octubre le recordamos nuestras vías de comunicación o contacto con ustedes nos puede encontrar en nuestra página web www.ansusmultimedios.com así como en otras redes sociales como facebook nos puede encontrar como ansus multimedios radio en instagram como ansus multimedios en twitter como arroba ansus multimedios y en youtube de igual manera como ansus multimedios para que de esa manera se comunique con nosotros y nos haga llegar la problemática que ocurre en su colonia vamos a continuar con la información local un recorrido por nuestra ciudad y estado información local pues ya estamos en la información y bienvenidos a la información local y jaz santos nos tiene esta nota interesante acerca de que expectación entre poblanos causa anuncio del juego del calamar jaz santos amplíanos la información por favor claro que si juan carlos muy buenas tardes pues sabemos que actualmente las series de televisión son un gran influyente en nuestra sociedad puesto que una vez que salen estas llegan a ser una moda y tendencia donde sin duda el mexicano aprovecha para poder encontrar una forma de comercializar un ejemplo de ello es el reciente estreno de la famosa serie surcoreana de netflix el juego del calamar quien ha tenido millones de espectadores en tan solo su primer mes en nuestra ciudad se ha abierto la invitación a participar de un evento con la temática de esta serie asegurando que esta será una versión segura con respecto a la serie original este evento será realizado el día 27 de noviembre y para participar deberán ingresar a la página web www.experienciadelcalamar.com donde te pedirán los siguientes datos nombre completo, edad, número de celular y correo electrónico al finalizar el registro la página solo indica que se pondrán en contacto para dar más detalles y es importante destacar que la edad mínima requerida para poder participar en este juego es de 13 años la publicidad del evento se encuentra circulando en las redes sociales e incluso se ha colocado en un espectacular en un puente peatonal de la vía Atlixcayotl con el siguiente mensaje experiencia del calamar ¿te atreves a jugarlo? para AMM Noticias informó Ja Santos y bueno como hemos visto gracias JAS por la información muy importante pues dar a conocer este ahora sí que este anuncio que tiene vamos a ver la imagen que fue captada precisamente el día de ayer donde aparece este anuncio este espectacular aquí en el puente en el vía Atlixcayotl ahí está la que nos invita 27 de noviembre como pueden ver y la página para iniciar el registro vamos a ver de qué se trata vamos a ir siguiendo esta información para ver por lo menos ya esta expectación como lo comentabas JAS en tu nota esta expectación ya entre poblanos para ver de qué se trata y como tú lo mencionabas con esta serie imagínese que pudiéramos poner ahí a Richard con la playera del América de todo hay que recordar que tiene que pagar una apuesta lo vamos a hacer que también la pague aquí aunque la va a pagar al rato en el programa de Tifosis por ahí va a estar Richard también lo vamos a lo vamos a llevar ahí a Atlixcayotl bueno ahí está JAS qué te parece qué piensas de qué se trata esta parte de la publicidad o qué se trata este juego pues como ya hemos visto no nada más han sido eventos los que se han organizado perdón a raíz de esta serie sino que también mercancía yo he visto máscaras disfraces ya el vestuario del personaje este de la niña bueno la estatua de la niña galletas incluso ya creo que muchos canales de cocina ya tienen de ley ese vídeo de las galletas características ¿no? entonces aquí como buen mexicano pues vemos que de todo ¿no? hay una oportunidad para poder comercializar para poder sacar productos cuando no son peluches cuando no son máscaras cuando no son disfraces y bueno ahora con el tema de que pues ya se viene también esto de de Halloween ¿no? pues muchos aprovechan también para poder disfrazarse y pues estas series digo creo que si influyen muchísimo ¿no? sobre todo en Netflix como tal Netflix es pues una de las más importantes plataformas que se tienen y que también tienen contenidos que pues vemos salen por aquí salen por aquí ya hay productos y cosas con respecto a ello se trata ¿no? esto y esperamos que no volvamos a replicar lo que muchas veces pasa como mexicanos ¿no? de y hace rato lo platicábamos aquí en cabina ¿no? de que somos muy afectos a copiar lo malo y aparte lo copiamos mal ¿no? esa es una tendencia que muchas ocasiones tiene el mexicano pues vamos a cambiar de información ahí se las quisimos presentar ahora vamos a platicar o Iraíz nos va a presentar esta nota acerca de que la Secretaría de Educación Pública prevé que el regreso a clases total sea para el 2022 Iraíz con la información Así es Juan Carlos Melitón Lozano Pérez titular de la SEP estatal informó que lo que resta del año las escuelas en Puebla seguirán funcionando mediante el esquema híbrido además estos dos meses y medio servirán para hacer un ajuste hacia un posible regreso presencial total en enero de 2022 compartió que en estos momentos las escuelas están funcionando con diferentes esquemas en medio de la pandemia por el COVID-19 incluso algunas están trabajando al 100% debido al bajo número de estudiantes inscrito en estas al igual que las escuelas multigrado que tienen grupos de 12 a 15 alumnos los centros escolares que cuentan con una matrícula más extensa tienen la modalidad híbrida afirmó que el paso fundamental fue haber regresado a la presencialidad sin embargo es necesario ser cuidadosos e ir poco a poco y para que haya un regreso total es necesario una reunión a nivel nacional con todos los secretarios estatales y con la titular federal Delfina Gómez Álvarez al igual que tomar la opinión de docentes y padres de familia por otro lado destacó que ya inició la entrega de los zapatos para educación básica la cual empezó a principios de octubre mientras que la entrega de libros está completamente cubierta para AMM Noticias informó Iraíz Carrillo Iraíz muchísimas gracias con la información así es pues ya es algo que ya se ha venido comentando y ya no más en espera de que termine el año y el ciclo escolar para que se regrese totalmente en presenciales al salón de clases en todos los niveles que se tienen y los anuncios que ya se han venido dando a nivel nacional y por supuesto aquí en el estado de Puebla ahora vamos a cambiar de información y es que JAS Santos nos va a presentar esto que suele ocurrir muy a menudo y que desafortunadamente pues moviliza a las ahora sí que a las fuerzas del orden y a la familia por supuesto y tiene que ver con esta mujer esta joven mujer que fingió su secuestro que nos platique más JAS Santos acerca de esta información adelante JAS así es Juan Carlos una joven de 25 años de edad quiso evitar un regaño y castigo por parte de sus padres para poder llegar tarde a su casa y para ello le marcó a uno de sus familiares y le dijo que dos hombres la tenían secuestrada y que no sabía exactamente en donde ella se encontraba rápidamente los familiares avisaron a la fiscalía especializada en investigación de secuestro y extorsión para dar con su paradero e inmediatamente la familia tuvo el apoyo de agentes investigadores quienes realizaron acciones de campo y gabinete que permitieron localizar a la joven en una tienda localizada en el centro histórico de la ciudad cuando la joven fue trasladada a las instalaciones de la fiscalía de Puebla confesó haber sido todo un engaño para sus familiares ya que nunca estuvo secuestrada solo había inventado todo para poder llegar pues más tarde a su casa para AMM Noticias le informa JAS Santos gracias JAS con la información y estos casos se replican a nivel nacional jóvenes que de repente fingen el secuestro ya pasados de copas o en este caso como lo estamos escuchando con esta jovencita que pues fingió para que no la regañaran y poderse ir de fiesta bueno estamos llegando a este primer bloque de información si a usted bien le parece vamos a hacer una pausa y estamos de regreso aquí en AMM Noticias conceptos con contenido y análisis AMM Noticias regresamos esto es ANSUS Multimedios contáctanos a través de www.ansusmultimedios.com síguenos en nuestras redes sociales comparte y dale dedito arriba www.ansusmultimedios.com visita www.ansusmultimedios.com y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti dale me encorazona comenta y comparte en ansusmultimedios.com transmitimos diversos programas de radio digital con contenido de interés para ti un triunfador no detiene su camino de éxito no dejes pasar un año y forma parte de la familia SSH contamos con bachillerato general cuatro licenciaturas posgrados y laboratorios especializados pregunta por nuestro plan de becas sin examen de admisión inscripción gratis porque triunfar es extraordinario Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas nos puedes ver y leer pero también nos puedes escuchar a través de www.ansusmultimedios.com búscanos diversos contenidos y toda la música que te acompaña en tu oficina en tu casa donde quieras y cuando quieras Ansus Multimedios Radio una programación hecha para ti transmitiendo a través de la red las 24 horas del día Espacio al pensamiento y debate AMM Noticias Continuamos Continuamos Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Los saludo nuevamente, bienvenidos a este segundo bloque aquí en AMM Noticias, recordándoles que tenemos la página donde también pueden escuchar y leer mucha de la información que sale aquí en AMM Noticias, recordándoles la página www.ansusmultimedios.com. Ahí puede checar, leer, toda esta información que tenemos. Y como ya les había yo comentado, tenemos hoy una entrevista, una entrevista con unos músicos, con un grupo que yo creo que va a irla rompiendo. Esta fusión que realizan con unas obras literarias. Bueno, no quiero avanzar mucho, mejor que ellos nos vayan platicando de qué se trata todo esto. Y tenemos a Karen Ceja y a Omar Mundo y nos van a platicar acerca de este proyecto, cuánto tiempo llevan. Qué gusto, jóvenes, de saludarlos desde Puebla y pues que nos platiquen. ¿Qué es Misha? ¿Cómo inicia este proyecto musical? Por favor. Hola, ¿qué tal? Estamos muy agradecidos con ustedes por este espacio. Somos Karen y Omar. Formamos este proyecto de Misha el año pasado. Esto fue por, pues simplemente nació por la necesidad de hacer música durante la pandemia, que el inicio de la pandemia que fue difícil y raro para todos nosotros. Entonces decidimos a distancia empezar a hacer música y pues eventualmente llegamos a este concepto de hacer música basada en obras de Péoder Dostoyevsky, este novelista ruso. Y de ahí viene nuestro nombre Misha. Misha es, era el hermano del escritor. Que, bueno, a nosotros se nos hizo muy interesante ligarlo con el concepto, porque estos dos hermanos escribían entre ellos de manera constante durante toda su vida. Entonces, cuando Péoder Dostoyevsky empezaba a escribir los borradores de sus obras, le escribía a su hermano Misha para contarle lo emocionado que estaba, para decirle de qué iba a hacer sus novelas. Entonces, pensamos en Misha como la primera persona que conoció las obras de Dostoyevsky. Y bueno, pues así creamos este concepto. ¿Y cómo surge esta parte de escoger este gran literato ruso con todo esto que ello implica? ¿No? Obras muy trascendentales. Hay palabras, ¿no? De Albert Einstein, ¿no? Hace referencia. La misma Andera Wolf, que lo compara con William Shakespeare, ¿no? Esta profundidad en la parte de la psicología humana y todo esto. ¿Por qué tomar estas obras de Dostoyevsky para representación musical? Que ustedes, estábamos viendo el material, escuchando todo esto, que ustedes, pues, afortunadamente hacen, y que es un autor que podemos leer y no pasa de… ahora sí que no pasa en esta parte de época, ¿no? Si leemos algunas obras de él, pues, llegan a ser, pues, hoy muy ad hoc a lo que estamos viviendo como seres humanos después de esta pandemia o en esta parte de la pandemia. ¿Cómo surge esto, Karen, Omar? Hola, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, yo les quería, les quiero platicar cómo sucedió, cómo elegimos a Dostoyevsky en realidad fue algo muy natural. Es un autor que ambos leemos desde hace ya muchos años, entonces, pues, no fue como plantearnos un proyecto y proponernos hacer música para las novelas, sino fue muy natural, es un gusto que tenemos ambos y decidimos, después de haber compartido escenario en el Teatro de la Ciudad con los proyectos que teníamos, pues, continuar, como bien lo dice Karen, haciendo música durante la pandemia. También ya habíamos hecho el ejercicio de componer música para películas mudas, lo cual, pues, te da como la sensación de querer seguir haciendo un trabajo un poquito más clavado con el arte y pensamos que sería muy buena idea ahora hacer música para una novela, ¿no? Entonces, qué mejor que tomar el trabajo de uno de nuestros, de nuestro autor favorito y comenzar a hacerlo. Entonces, es muy natural y lo único que hacemos es, bueno, oye, ¿qué opinas? No sé, del doble, platicamos lo que sentimos y hacemos la música del doble y hacemos la letra, pero todo es basado en la novela. Y así nos vamos con diferentes, pues, títulos. Omar, Karen, pues, ya vienen los 200 años del nacimiento, ¿no? El 11 de noviembre de 1821 nace precisamente Fedor y yo creo que le viene muy ad hoc, ¿no? El poder tener todo esto, bien dicen que no hay casualidades en la vida, sino son causalidades y yo creo que esta motivación que ustedes encuentran y este enlace que se realiza, ¿no? En algún momento participé en la producción, ¿no? De programas de arte y que lo mezclabas con música, ¿no? Hablaba sobre, precisamente sobre algunas pinturas y lo enlazabas con la música de Pim Floyd, por mencionar alguno, ¿no? Y entonces se iba entrelazando todo esto que yo creo que también puede ser una excelente propuesta para llegarle también a los jóvenes la parte de la literatura que hoy desafortunadamente pues es un pie del que cojeamos los jóvenes en nuestro país. Sí, bueno, creo que también es parte de lo que empezamos a darnos cuenta cuando publicamos el primer EP, que lo llamamos la primera colección de historias fue como querer involucrar un poco a las personas, acercarlos a la literatura a través de esto que estábamos compartiéndoles, música, la letra, contarles un poco acerca de cómo se sentían los personajes para que pudiera generarse este interés y de hecho sí hemos recibido mensajes a raíz de eso, de que personas empezaron a leerlo a querer interesarse un poco más por estas historias y bueno, creo que eso es muy bueno porque, como dices, ¿no? Quizás a veces, no ciertas generaciones, creo que todos en algún momento podemos como desconectarnos de las cuestiones culturales y pues creo que es importante no perder esa relación, ¿no? Esa forma de expresión que todos podemos encontrar a través de cualquiera de las artes, de la pintura, si nos gusta escribir, si nos gusta simplemente apreciar el arte tal cual. Pues creo que este proyecto va muy de la mano con eso y pues estamos también contentos por el resultado que hemos tenido en este tiempo desde que lanzamos el proyecto, el proyecto lo lanzamos en diciembre entonces no llevamos mucho tiempo y bueno, como mencionabas hace un momento viene el bicentenario del nacimiento de Dostoyevsky entonces queremos participar en las celebraciones virtuales en algunos foros estamos todavía investigando, tratando de preparar algunas presentaciones en vivo en la medida de lo posible entonces ese es como el plan que tenemos en estos momentos además de seguir haciendo más composiciones me gustaría saber, Karen y Omar aquí, ¿quién es el que va realizando toda esta construcción en los temas? ¿son ambos participan? ¿se colaboran? ¿o hay una línea determinada? dices, tú haces esto, tú haces esta parte ¿cómo se da esta fusión también entre ustedes? pues bueno, trabajamos para este primer trabajo, estas primeras historias lo que hicimos fue, yo trabajo en las secuencias, la batería el bajo, es importante comentarles que esto se hizo a distancia lo trabajo en mi casa prácticamente hago las mezclas y se las mando a Karen y ella pues trabaja por su parte las guitarras las voces y pues en su mayoría la letra nos ayudamos mucho como en autoproducirnos oye, esto como que no me cuadra ¿por qué no le movemos por aquí? y así vamos rebotando ideas hasta que pues ya empezamos a darle forma a cada una de las canciones excelente ahora nos gustaría que le comentaran al público aquí en Puebla y obviamente a toda la gente que nos sigue en cualquier latitud del planeta que nos comentaran ¿qué hacían antes de la pandemia? o ¿qué estaban haciendo? porque como nos comentaban al inicio ustedes empiezan a crear este proyecto a raíz de la pandemia entonces, ¿antes de la pandemia qué surgía? porque finalmente también, como segunda pregunta sería esta parte de que muchos pues nos empezamos a lamentar de lo que vivía el mundo lo que vivía el planeta y finalmente tiene que pasar algo en nuestras vidas que nos permita también visualizar lo que tenemos ahí enfrente ustedes lejos de sentarse y lamentarse empezaron a crear este proyecto que sin lugar a dudas puede ser muy significativo o va a ser muy significativo para su vida entonces, nos gustaría que nos platicaran al auditorio ¿qué hacían antes de la pandemia? y posteriormente ¿cómo se da este? de empezar a crear todo esto que ustedes hoy tienen y lo ven cristalizado bueno ambos tenemos nuestros proyectos musicales sí fue yo creo que para ambos fue una pues una transición muy dura porque estábamos como acostumbrados a ver a nuestros compañeros en estos proyectos en mi caso era cada semana vernos ensayar no necesariamente preparar presentaciones pero sí avanzar en en nuevas ideas tan solo el hecho de pues de poder estar una vez a la semana juntos un par de horas en el estudio en el que grabamos eso pues cambió de repente entonces empezamos a a tratar de trabajar a distancia con este con este otro proyecto nos fue muy difícil entonces lo más fácil que nos que vimos en ese momento fue empezar a hacer covers a distancia o versiones diferentes desde las de nuestros temas originales pero a distancia entonces en esa en esos primeros meses Omar y yo nos pusimos en contacto a raíz de esta presentación que tuvimos juntos con nuestros proyectos que fue en julio de 2019 y empezamos de la misma manera empezamos a hacer covers a distancia juntos covers muy sencillos de bandas que nos gustan mucho de la mayoría bueno algunas europeas algunas de Estados Unidos empezamos igual a grabar cada quien sus los instrumentos o la voz cada quien en su casa hicimos una pequeña producción algunos videos y fue entonces que que vimos que que podíamos hacer algo diferente a raíz de lo que platicaba Omar hace un momento que él tenía esa inquietud por seguir haciendo algo relacionado con el arte en este caso que fue la musicalización de películas además de que pues hace mucho tiempo que él y yo participamos en un proyecto entonces ya nos nos conocíamos y sabíamos que podíamos trabajar muy bien juntos entonces pues fue así la propuesta que que de hecho vino directamente de Omar de oye por qué no hacemos temas basados en en alguna novela de Dostoyevsky que nos gusta tanto y entonces así empezó la primera idea él me mandó una una secuencia una batería con un bajo empezamos a revisar justamente esta primera novela del doble como a pensar cuál era el estado de ánimo del 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 protagonista si no la si no conocen esta novela pues es momento de que de que la puedan conocer es en resumen es como una persona muy atormentada tiene ciertas alucinaciones o no eso eso lo van a ir descubriendo en la novela entonces el ritmo de esta primera canción es muy rápido y entonces tratamos como de de envolver todos esos sentimientos y también nuestra percepción personal para para crear esa primera canción y de hecho todas las canciones tienen ritmo y estilo musical diferente entonces fue así como pues como pudimos salir de esa de ese pequeño bloqueo que tuvimos musical y bueno nos acoplamos y bueno ya eventualmente continuamos el trabajo con nuestros proyectos independientes de vernos también bueno en la medida que se pudo ver empezar a vernos cada mes cada dos meses si se podía entonces fue muy importante de manera personal porque como te digo permitió que ese flujo volviera a surgir y pues estamos también muy contentos con el resultado porque fue algo que no nos imaginábamos hacer entonces hemos tenido buenos buenos comentarios y estamos pensando en en esta otra parte de presentarlo ya en vivo ponernos dentro de eventos culturales más que otra cosa parece una genialidad el poder realizar esto porque también te crea esta parte esta atmósfera de que regrese el ser humano también esta parte de contar historias como tú lo decías con determinado ritmo muy te llena de vorágine de que es lo que hoy estamos viviendo en el mundo no nos detenemos a reflexionar a pensar a que va a haber damos por hecho o damos por sentado muchas cosas y yo creo que este momento al escucharlos todo esto creo que nos traslada a estos primeros momentos del inicio de la humanidad de contar historias que es como se va dando esta evolución del mismo hombre a ir contando cuáles eran las vivencias que tenían me parece muy genial y pues nos gustaría que nos compartieran donde los podemos encontrar si hay productores interesados en traerlos a Puebla presentaciones que nos dejen un número redes sociales página todo lo que tengan para que podamos checar igual el material también tienen material en YouTube gustaría que nos compartieran todo esto para que pues nuestro auditorio también los empiece a seguir y empiece a pues a ilustrarse un poco también de todo esto y que también no sé si desean leer las novelas muy interesantes que tiene Dostoyevsky pues podamos irlo acompañado con la música y todo esto que ustedes pueden tener sus redes sociales jóvenes muy bien pues en redes sociales nos encuentran como moy.brad.misha la música la pueden encontrar en cualquier plataforma digital estamos en todos lados y ir a Puebla pues nos encantaría les prometemos que vamos a estar por allá estamos preparando en realidad material nuevo estamos preparando un show que no sea cortito por lo menos de una hora y media nos gustaría estar en distintos circuitos muy clavados al asunto cultural entonces creo que es posible en algún momento estar por allá en Puebla en algunos lugares de la república en la medida de que pues que las condiciones del mundo lo permitan ¿no? y pues nos pueden encontrar bueno lo repito en moy.brad.misha será un placer tenerlos por ahí cuando nos escuchen les van a dar pues ganas de leer a Dostoyevsky eso es algo muy bueno para nosotros y van a poder pues compartir todas estas historias con sus conocidos y con nosotros ¿no? Sí, también es más es más fácil bueno moy.brad.misha significa mi hermano Misha en ruso por eso que decidimos ponerlo porque al elegir el nombre pues nos encontramos con el problema que es un nombre muy común entonces normalmente damos como referencia para búsquedas que pongan Misha seguido de la fecha de 1846 que es el título del EP entonces de esa manera nos pueden encontrar muy fácil nuestro correo es igual moy.brad.misha arroba gmail punto com pero con esa con esas dos con esos dos términos de Misha 1846 nos pueden encontrar en todos lados de manera más sencilla y pues claro un placer este sería para nosotros poder visitar muchas ciudades Puebla está muy cerca de nosotros entonces con todo gusto estamos ahí en cuanto podamos formar alguna alianza encontrar a alguien que le interese tenernos por allá pues nosotros ya estamos listos hacer todo lo posible porque nos visiten muy pronto y yo creo que esta propuesta se me hace muy interesante que poder realizar pues agradecemos Karen Ceja Omar Mundo a Misha la oportunidad de esta entrevista agradeciéndole y que pronto los veamos aquí muchísimas gracias vamos a una pausa y estamos de regreso aquí en AMM Noticias Continúa en conexión con AMM Noticias Regresamos Esto es Ansos Multimedios contáctanos a través de www.ansosmultimedios.com Síguenos en nuestras redes sociales comparte y dale dedito arriba www.ansosmultimedios.com Visita www.ansosmultimedios.com y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti ¡Dáleme en corazona! Un triunfador no detiene su camino de éxito no dejes pasar un año y forma parte de la familia SSH contamos con bachillerato general 4 licenciaturas posgrados y laboratorios especializados pregunta por nuestro plan de becas sin examen de admisión inscripción gratis porque triunfar es extraordinario Escuela de Comunicación y ciencias humanas y ciencias humanas en Asia y China ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues ya estamos de regreso aquí en AMM Noticias. ¡Qué gusto que nos siga acompañando después de esta media hora! Y pues no quisimos dejar pasar la oportunidad de que se despidiera Karen Ceja, Omar Mundo, de Grupo Misha, que se despidiera del público del auditorio aquí en Puebla. ¡Adelante, jóvenes! Sí, pues de nuevo queremos agradecer la invitación. Gracias a todos los que nos acompañaron durante esta entrevista. Nos encantaría verlos en las redes, escuchar sus, o leer sus comentarios después de que escuchen estas historias. Y como comentábamos hace un momento, sería maravilloso para nosotros poder participar y estar más cerca de proyectos culturales, estar en Puebla con ustedes o en cualquier ciudad en donde nuestro concepto cuadre un poco con el evento. Sí, y de verdad, muchísimas gracias. Los esperamos en nuestros sitios. Pues muchísimas gracias por el espacio. Es un placer. Un saludo a toda la gente que tenemos muy buenos amigos en Puebla. Es un lugar que, bueno, en lo personal me gusta bastante. Y será, yo sé que será un placer estar con todos ustedes pronto. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias a ustedes por aceptar esta entrevista. Vamos a nuestra colaboración de educación financiera con la doctora Bania Ramos y tiene un tema interesante, el enseñarle a los niños esta cuestión del ahorro. Vamos a escucharla. Hola, amigos de Ansus Multimedios. Mi nombre es Bania Ramos Ponce y soy especialista en el área de finanzas en Coaching for Life. Hoy vamos a dedicar esta cápsula a hablar sobre la importancia de fomentar el ahorro desde pequeños. Ya que muchos hábitos que adquirimos a una edad temprana se fortalecen conforme vamos creciendo, es importante que desde pequeños fomentemos el hábito del ahorro. Por otra parte, si consideramos que en México, de acuerdo con la CONSAR, el 80% de la población mexicana no cuenta con un ahorro para el retiro, tenemos que hacer énfasis en la importancia de éste. Y hoy compartiremos cuatro claves para que los niños comiencen a ahorrar desde pequeños. Hola, amigos de Ansus Multimedios. Mi nombre es Bania Ramos Ponce y soy especialista en el área de finanzas en Coaching for Life. Hoy vamos a dedicar esta cápsula a hablar sobre la importancia de fomentar el ahorro desde pequeños. Ya que muchos hábitos que adquirimos a una edad temprana se fortalecen conforme vamos creciendo, es importante que desde pequeños fomentemos el hábito del ahorro. Por otra parte, si consideramos que en México, de acuerdo con la CONSAR, el 80% de la población mexicana no cuenta con un ahorro para el retiro, tenemos que hacer énfasis en la importancia de éste. Y hoy compartiremos cuatro claves para que los niños comiencen a ahorrar desde pequeños. Clave número uno, debemos considerar que el ejemplo arrastra, así que los padres deben ser los primeros en fomentar este hábito y educar con el ejemplo. Clave número dos, las alcancías son una excelente herramienta para fomentar en los pequeños el hábito del ahorro. Lo recomendable es decirle a los pequeños que se fijen una meta, por ejemplo, comprar una bicicleta o algún juguete que ellos deseen. Lo ideal sería anotar esa meta en una hoja y dejarla en algún lugar visible. Así, cada vez que metan dinero a la alcancía, tendrán presente la razón por la cual están ahorrando. Clave número tres, ahorrar debe ser una actividad lúdica que incluya música o juegos, y debe fortalecerse con un pequeño festejo para que el niño vea que cada vez que ahorra se acerca a su meta. Y eso, por supuesto, es motivo de celebración. Así que incluir un pequeño festejo, como una felicitación, un aplauso o una frase alentadora, motivará al niño a continuar ahorrando. Y clave número cuatro, es importante que el niño entienda el valor del dinero, por lo que explicarle sobre lo que haces en tu trabajo, es decir, de dónde proviene el dinero para pagar su escuela, su comida o su ropa, hace que el niño entienda de qué forma llega el dinero a casa y valore lo que tú, como padre o madre, haces para ganar ese dinero. Así que te invito a que empecemos a inculcar en los pequeños de la casa hábitos como el ahorro, lo cual seguramente les ayudará en su vida adulta a tener mayor estabilidad financiera. Mi nombre es Bania y agradezco tu atención. Espero que esta información te sea de utilidad. Si te pareció útil esta cápsula financiera, te agradecemos que así nos los hagas saber a través de las redes sociales de Ansus Multimedios. Y mientras tanto, nos escuchamos en la siguiente. Hasta pronto. Importante los consejos de enseñarle a los niños el valor del ahorro, esa cuestión de previsión es importantísima. Vamos a continuar con la información. Iraíz Carrillo nos presenta que el gobierno analiza permitir los trámites y servicios en centros comerciales. Adelante, Iraíz, por favor. Así es, Juan Carlos, el mandatario estatal Miguel Barbosa buscará que se instalen oficinas o kioscos en los centros comerciales que funcionen para el otorgamiento de servicios públicos. Esto con el fin de que la iniciativa privada sea quien invierta y así se genere una derrama económica en este sector, pues más gente acudirá a ellos. Compartió que buscará una reunión con los empresarios Elías, quien invirtió en el Paseo San Francisco para la instalación de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde donde se ofrecen trámites a los poblanos respecto a su pasaporte u otros relacionados a esta dependencia federal. La persona moral invierte 25 millones de pesos, le hace una oficina y hoy la Secretaría despacha todos sus servicios que presta y con eso se consigue presencia de personas en la plaza comercial y eso provoca un consumo, aseguró el gobernador del estado. Refirió que por parte del gobierno del estado hay muchos trámites que se pueden realizar a través de estos kioscos. Para AMM Noticias informó Iraíz Carrillo. Gracias Iraíz con la información, ahora vamos con Haz Santos que nos va a contar que se espera una excelente derrama económica ahora con El Buen Fin. Adelante Haz. Así es Juan Carlos, a días de comenzar noviembre, los preparativos para El Buen Fin se encuentran en marcha y los comerciantes se encuentran entusiasmados por su llegada, ya que ya se han previsto ventas de 8.500 millones de pesos que ayudará para la recuperación económica del estado pese a la crisis económica originada por la pandemia. El Buen Fin 2021 está destinado a realizarse del 10 al 16 de noviembre y con respecto a esto, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco, Marco Antonio Prósper y Calderón, presentó el programa de descuentos y promociones como parte de una estrategia que abonará la recuperación económica. También ha señalado que este año se estima la participación de al menos 7.000 comercios de diversos giros y es importante destacar que se deberán cumplir en todo momento los protocolos sanitarios a fin de garantizar un ambiente seguro a clientes y trabajadores. El año pasado, a pesar de la pandemia, las ventas en Puebla superaron el nivel de ventas de 8.100 millones de pesos, por lo que se tiene la meta de llegar este año a más. Para AMM Noticias, le informa JAS Santos. Gracias JAS Santos con la información. Continuando con la cuestión económica, pero ahora con la inversión. Se espera por parte de Canirat, anuncia que hay inversión para la construcción de restaurantes. Esta información con Iraíz Carrillo. Gracias. El final de la industria restaurantera y alimentos condimentados compartió después de que se diera la reactivación económica al 100% la llegada de inversiones para la construcción de 8 restaurantes en el estado de Puebla. Olga Méndez Juárez, presidenta del organismo, precisó que las obras podrían ir de los 750.000 pesos a los 3 millones de pesos aproximadamente, dependiendo del tamaño de la empresa. Señaló que estos se encontrarán en la Plaza Solesta, pues ahí se encuentra uno de los corredores gastronómicos más importantes de la entidad. Con esto se espera que se generen como mínimo 64 puestos de trabajo y como máximo un total de 120. Con la reapertura al 100% se van a habilitar las inversiones que estaban detenidas por la pandemia, por lo que ahora tenemos conocimiento de la construcción de 8 restaurantes en Solesta. El monto exacto de inversión lo desconozco porque puede ir de los 750.000 a los 3 millones de pesos, detalló. Para AMM Noticias informó Iraíz Carrillo. Gracias, Iraíz. Es momento de hacer nuestra última pausa. Vamos a una pausa, un corte comercial, y estamos de regreso con ustedes. Gracias. ¡Gracias por ver el video! www.ansosmultimedios.com Síguenos en nuestras redes sociales, comparte y dale dedito arriba www.ansosmultimedios.com Visita www.ansosmultimedios.com y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti. ¡Dáleme en corazón, comenta y comparte! Un triunfador no detiene su camino de éxito. No dejes pasar un año y forma parte de la familia SSH. Contamos con bachillerato general, cuatro licenciaturas, posgrados y laboratorios especializados. Pregunta por nuestro plan de becas, sin examen de admisión, inscripción gratis. Porque triunfar es extraordinario. Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas En ansosmultimedios.com transmitimos diversos programas de radio digital con contenido de interés para ti. Nos puedes ver y leer, pero también nos puedes escuchar a través de www.ansosmultimedios.com ¡Búscanos! Diversos contenidos y toda la música que te acompaña, en tu oficina, en tu casa, donde quieras y cuando quieras. Ansos Multimedios Radio, una programación hecha para ti, transmitiendo a través de la red las 24 horas del día. La información puntual con idea AMM Noticias Continuamos Nuestro México, nuestra sociedad, información nacional Ya estamos en la información nacional Y ahora Irais Carrillo nos va a presentar esta leyenda en Día de Muertos del Cholo Estuincle Adelante, Irais Así es, Juan Carlos Sabemos que una de las fechas más representativas para México es el Día de Muertos Aquí se muestra todo el color y el folclor nacional Es por ello que año con año se festeja con los ya icónicos símbolos de ella Como los altares, las visitas al panteón y por supuesto las flores Pero hay un detalle más El tan particular Cholo Estuincle Que ha jugado un papel importante desde los tiempos prehispánicos Pues se tenía la creencia que esta peculiar raza de perros Eran los encargados de guiar a las almas de su largo camino al Mictlan La ciudad de los muertos La leyenda del Cholo Estuincle Destaca que en su lomo ayudaban a pasar a las almas El río que atraviesa la ciudad de los muertos Sin embargo ellos podían negarse si en vida Las personas que requerían su ayuda habían tratado mal a los perros Además de ser un importante símbolo para Mictlan Y ahora para el Día de Muertos Los Cholo Estuincles eran relacionados con Xolotl El dios de la muerte Con el cual deberían ser bondadosos si deseaban tener una muerte sin sufrimiento La leyenda afirma que si bien el Cholo Estuincle ayudaba al paso de las almas Dicha tarea dependía del color del perro Si se trataba de un color muy oscuro significaba que no podría pasar más almas Pues ya se había sumergido mucho en el río camino al Mictlan Si era de un color muy claro El Cholo Estuincle le faltaba madurez Para poder llevar almas bondadosas al otro lado Solo los que poseían un color gris característico de la mayoría Estaban listos para la difícil tarea de hacer llegar a las ánimas al Mictlan Para AMM Noticias informó Iraíz Carrillo Gracias Iraíz por esta información Recuerde que estas y otras notas las puede leer en www.ansusmultimedios.com Nuestra página, nuestro portal En donde también puede acercarse de esta información La colaboración de educación financiera también la puede leer Esa mañana la va a leer Y toda la información que surge Ahí puede estar en contacto Bueno, Jass Santos nos va a platicar que el laboratorio mexicano Estará envasando la vacuna Sputnik V Platícanos Jass Así es Juan Carlos Una buena noticia es que los laboratorios de biológicos y reactivos de México Virmex Han firmado un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa Para que nuestro país envase la vacuna Sputnik V Esto gracias a que la nación cuenta con mecanismos y condiciones necesarias Para el procedimiento Y se prevé que a mediados de noviembre se empiece a envasar esta vacuna Que cuenta con dos dosis de aplicación Y un 91.6% de seguridad y eficacia La empresa estatal ha dado a conocer Que el gobierno de México a través de Virmex Ha firmado el pasado jueves 14 de octubre El acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa Para la transferencia tecnológica y analítica Por otra parte se prevé que el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Kamaleya del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia Suministre el granel para el envasado Y entregue la cantidad pendiente De vacunas Sputnik V Es importante destacar que se espera envasar de 4 a 4.5 millones de vacunas Mensuales promedios inicialmente Y estas dosis serán aplicadas Sobre todo en instancias nacionales Y eventualmente se comercializarán en Centroamérica y el Caribe Para AMM Noticias lo informa Jazz Santos Así es Juan Carlos Hace unos días Miguel N. fue detenido por agentes de la Policía de Investigación Por ser vinculado con 27 casos de abuso sexual desde el 2012 Ahora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Investiga la relación del presunto violador serial con otros 5 casos La titular de la dependencia Ernestina Godoy Señaló que el Ministerio Público Presentará solicitudes para realizar nuevas órdenes de aprehensión por estos casos El personal de esta Fiscalía continúa los trabajos ministeriales Para relacionarlo con otras denuncias Por ataques sexuales ocurridos en la Ciudad de México Que estarían sumando 32 casos en total Afirmó Ernestina Godoy Fue en septiembre del 2020 cuando la Fiscalía de la Ciudad de México Emitió una alerta en la que se detallaba que el sujeto Abordaba a mujeres que usaban el transporte público en el periférico Aprovechaba la distracción de las víctimas cuando usaban su teléfono celular Y luego las amenazaba con un cuchillo para poder abusar de ellas Para AMM Noticias informó Iraíz Carrillo Gracias Iraíz Ahora vamos a una nota en este país subrealista en el que vivimos Has Santos nos presenta que trasladan enfermos en patrullas A falta de ambulancias Algo que... Si faltaba algo por ver, ahí está Esto en Veracruz Adelante Has Así es, en Veracruz La falta de ambulancias y unidades de auxilio en diversos municipios del estado Ha ocasionado que varios enfermos sean llevados al nosocomio Por medio de patrullas municipales Uno de los casos más recientes que incluso fue captado en video Fue el que vivió una mujer Ya que después de haber tenido complicaciones luego de haber dado a luz Fue trasladada en una patrulla de la policía municipal En Mixla de Altamirano Hasta el hospital del IMSS Bienestar de Zongólica En el video se observa Como el personal de médicos y enfermeros Acuden corriendo para bajar al bebé Y a su madre de la patrulla E ingresarlos en la institución de salud En otras ocasiones Se han captado con fotografías A los enfermos de cáncer Siendo trasladados en bateas de camionetas viejas Desde las comunidades de Zacatitla, Xochitla, Matlatecoya y Cuatlajapa de hasta Zongólica Cabe mencionar que este problema en el municipio Dio origen en abril de 2019 Cuando fue asesinada la alcaldesa del lugar Marisela Vallejo Orea Ya que luego de ese crimen Los ediles fueron destituidos al desaparecer el cabildo Se intervino la tesorería Y se creó un consejo municipal Que luego de dos años Fue desintegrado Ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pidió al Congreso de Veracruz Cumplir con la sentencia En la que de forma inmediata Restituyese en sus cargos A los integrantes del cabildo De Mixla de Altamirano Para AMM Noticias lo informa JAS Santos Gracias JAS Ahora vamos rápidamente a la información internacional Temas y contenidos globales Información internacional Bienvenidos a la información internacional JAS Santos nos va a presentar Que incrementa el precio de algodón Adelante JAS Así es De 50 centavos la libra Lo que equivale a 13 pesos aproximadamente El algodón en este año Se llegó a cotizar en los mercados internacionales Hasta en un dólar con 7 centavos O sea casi 21 pesos Debido a la prohibición de la semilla transgénica La buena noticia para algunos agricultores Es que este llamado oro blanco Les ayudó a recuperarse de las crisis económicas Ya que se animaron a sembrarlo Y los precios con los que les pagan internacionalmente Son bastante altos Así lo comentó Carlos Castilla Garza Jefe del Distrito 013 de Desarrollo Rural Además destacó Que la producción de algodón Es una de las alternativas rentables Para los productores agrícolas De esa región del estado Además Que se consume poca agua En comparación con otros cultivos Como la alfalfa y el nogal En el distrito de Riego 005 Se cultivaron 400 hectáreas de algodón Este año Mientras que en la zona De El Oasis en Camargo Y Julímez Se establecieron aproximadamente 4.600 hectáreas El jefe del Distrito de Desarrollo Rural Considera que deben desarrollarse Nuevas variedades de algodón convencional Ya que las semillas Las semillas que se ocupan No son suficientes Para sembrar en toda la región Para AMM Noticias Le informa Jas Santos Gracias Jas Ahora vamos con Iraíz Que nos va a presentar Que este avión Que se estrelló Con 21 pasajeros Allá en Texas Y si no creen los milagros Escuche la siguiente información Iraíz Así es Juan Carlos Autoridades de Texas Informaron que Tras el accidente aéreo Donde un avión Con 21 tripulantes Se estrelló Solo una persona Resultó herida Hasta el momento Desconocen las causas Del suceso La oficina del sheriff Del condado De Wyler County Dijo que la aeronave Se precipitó Al norte De la carretera De Morton Cerca del aeropuerto Ejecutivo de Houston De igual manera Precisó que Todos los pasajeros Y la tripulación Fueron sacados A salvo Con un herido Leve Al lugar Llegaron Equipos de emergencia Para participar En las labores Del rescate Y bomberos Para extinguir El fuego Que se declaró En el aparato Al estrellarse Según las imágenes Aéreas Mostradas por los medios Locales El avión Quedó completamente Destruido Definitivamente Fue un milagro Juan Carlos Así es Por eso les decía yo Que si no creían En los milagros Ahí está Un ejemplo De ello Ja Santos Ya tenemos COVID Influenza Y ahora resulta Que la fiebre amarilla Empieza a aparecer Allá en Venezuela Así es En Venezuela Un reciente Brote de fiebre amarilla Puso en alerta La organización Panamericana De la salud OPS Ya que desde hace Cinco años Aproximadamente No se tenían Registros de personas Infectadas Por esta enfermedad La fiebre amarilla Es una enfermedad Virica Perdón Aguda Hemorrágica Que es transmitida Por mosquitos Infectados El término amarilla Alude a la Ictericia Que presentan Algunos pacientes Los síntomas De la fiebre amarilla Son Fiebre Cefalias Ictericia Dolores musculares Náuseas Vómito Y cansancio La organización Mundial de la salud OMS Ha confirmado Que los casos Detectados Corresponden A personas Que no estaban Vacunadas Contra esta enfermedad Y ante esta situación El gobierno De Nicolás Maduro A través De distintas Instituciones Arrancó Con la jornada De vacunación Contra la fiebre amarilla Esta vacuna No necesita Repetición Pero luego De la aplicación Se le es entregado Un certificado A la persona Que acredita Que ha sido Vacunada Este documento Si es necesario Renovarlo Ya que tiene Una validez De 10 años Para AMM Noticias Le informa Ja Santos Octubre 2021 No termines Por favor Si ya habíamos visto Todo Resulta que Condenan A una mujer Trans Por besar A un niño De 8 años Adelante Iréis Con la información Así es La Fiscalía De Colombia Informó Que el juzgado 30 Penal Del circuito De Medellín Sentenció A una mujer Trans Llamada Xiomara O Adriana Cuyo nombre De pila Es Adrián Trujillo Cardona Por el delito De actos Sexuales Con menor De 14 años Esto sucedió Cuando el niño Fue interceptado En calles Del barrio Manrique Ubicado En Medellín Por Xiomara O Adriana La señalada Tomó por la fuerza Al menor Y lo besó Sin embargo Esta acción Fue observada Por agentes De la Policía Nacional Quienes La detuvieron En el momento Luego de que Fuera sentenciada Por un juez La mujer Trans Fue remitida A un centro Carcelario Para que cumpla Su condena De 9 años En la cárcel Para AMM Noticias Informó Iraíz Carrillo Gracias Ahora vamos A la información Deportiva Y hablando De apuestas Regresamos Para que vean El pago De apuestas Emociones Disciplina Pasión Deportes Beba De apuestas D Deę Ya estamos a la información deportiva. César, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tengo que decir? Pues realmente tengo que decir mucho, ¿no? Para empezar, iniciando el programa, habíamos quedado en una apuesta en el partido entre el equipo de las Águiles de la América contra Santos, al cual el operador Ricardo Camela, pues, le va al Santos. Y bueno, pues ya, este, ya. Sabíamos que el pago de la apuesta se iba a dar en el programa de Tifosis, al rato por la tarde. A las seis de la tarde en Tifosis, ahí va a estar. Vamos a hacer un adelanto de ese pago de la apuesta. Pásale, Richard. Pásale, Richard. Todo feliz, viene aquí, se hace entrega, recepción de la playera. Entrega, recepción de playera. Sería un gusto verte la apuesta. Por encimita, aunque sea, también. Ricardo, ahí está, miren, como todo, como todo hombre. Todo, sí, sí. Ahora te la va a hacer nada para que lo vean. Por eso se va a transformar. Ahí está, modelala. Ahí está. Está Ricardo pagando la apuesta. Todo está. Se le ve bien, el amarillo se le ve bien. Realmente, pero al rato lo van a disfrutar más a detalle con Tifosis. Oye, ¿y por qué se puso las zapatillas? Creo que era en parte del outfit, pero ese es otro detalle. Y bueno, como ya vimos el resultado del equipo de las ailes de la América, derrotaron a Santos Laguna, dos goles por cero. Y bueno, pues continúan como líderes de la tabla general de este Grita México 2021. Y también otro resultado que también hay que destacar es que el equipo del Puebla de la Franja, pues, ganó, ¿no? Realmente le ganó un partido y que en redes sociales, pues, ya se empezó a hacer los memes, los virales. Bueno, el Puebla ganó dos goles por cero al equipo de Mazatlán. Y dicen que ya consideran al equipo de Mazatlán como sus hijos, ¿no? Como todo buen rival, pues, el Puebla le ha ganado desde que Mazatlán, desde que Morelia se convirtió en Mazatlán. El Puebla le ha ganado todos los partidos al equipo de Mazatlán. Entonces, ya se considera como Mazatlán el hijo del Puebla de la Franja, que el día de ayer le ganó dos goles por cero al equipo de Mazatlán, el equipo del Puebla. Dice Richard, perdón, Chapo, no te la voy a dejar encebollada. No te preocupes, esas son las de las que no uso, esas ya, 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 ya pasaron. Este, ándale. Entonces, pues, el equipo del Puebla de la Franja, pues, ya, sumó otros tres puntitos. Y, pues, está esperando a que en esta cierre de torneo, pues, se pueda meter al repechaje, la repesca de la Liga MX el próximo sábado. Como les comentábamos ya, es raro ver al equipo del Puebla jugar un sábado. Siempre lo veíamos viernes en la tarde-noche, entre 7 y 9 de la noche, o los domingos al mediodía. El día sábado, en punto de las 5 de la tarde, recibirá a los Panzas Verdes de León. Están esperando, esperando, pues, que vuelva a sumar otros tres puntitos para que, pues, pueda, este, conseguir algún, este, algún lugar en esta, este, en esta repesca, en esta, este, zona de reclasificación para la liguilla. Entonces, ahí está la información deportiva, en rato en punto de las 6 de la tarde, en Tifosis, verán a Ricardo Camela con su poderosísima playera de las Águilas de la América. Una hora de programa va a estar con la playera, entonces, pues, este, pues, si hubiera perdido la América, realmente, ahorita me verían con la playera de Santos, pero, pues, lamentablemente, pues, no, no sucedió. Lo que estoy viendo es que ya no se la va a querer quitar, eh, ya no se la va a querer quitar. Sí, ya, ya vi que. Va a decir, ya no sale, ya no sale. Es que dice Javi que le combina con sus ojos, entonces, pues, yo. Sus ojos amarillentos. Sus ojos amarillentos, de ahí. Y, bueno, en información ya, este, rápido, este, pues, ya inició la Liga Invernal de la, de la Liga Mexicana de Béisbol, esta Liga Invernal que ya tenía tiempo que no se disputaba, pues, ya inició el día de ayer con una victoria de los Pericos de Puebla, 11 carreras a 2 contra los Guerreros de Oaxaca. Entonces, ahorita ya hay, hay juego, están jugando los Pericos de Puebla, eh, contra, ahorita les digo contra quienes están jugando los Pericos de Puebla, igual contra Guerreros de Oaxaca, juego 2 de la Liga Invernal, entonces, pues, ya van ganando los Pericos 5 carreras a 0. Esperemos que se lleve la serie de los Pericos en esta Liga Invernal que ya tenía tiempo que no se llevaba, este, a cabo por parte de la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, ahí está la información deportiva. Gracias, César. Gracias a usted por la compañía. Ja, Santos. Pues, muchísimas gracias a todos por, eh, poder acompañarnos el día de hoy aquí en AMN Noticias. Un, eh, pues, un, un abrazo, un saludo, a, para ustedes y, pues, también un agradecimiento a nuestro equipo de producción, de dirección, a mi compañera Iraíz Carrillo, ahí, pues, eh, compañero Juan Carlos, muchísimas gracias. Donde ya se nubló, bajó la temperatura, abríguese y, pues, recomendaciones, igual, mantenga la distancia, cuídese y, pues, ya estamos en esta parte, ¿no?, del término final de lo que es AMN Noticias. Que tenga una excelente tarde.